Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Estuve memorizando un poquito los cuartos porque es como un tipo de laberinto a este maldito lugar, es un basurero completamente inútil Hay ciertas zonas donde no puedo entrar todavía como esta, ah no si puedo entrar, maldita sea, no me acuerdo chicos No, no importa, ahorita vamos a solucionar ese problema, siempre encuentro una solución a ese problema chicos Y pues vamos directamente hacia la parte de arriba, tenemos que ir a la habitación de la niña, esta como se llama, la Haru-chan, la Primavera-chan La chica esta jodida que nos va a ayudar, no, no es cierto, aquí está, creo que está en su habitación si no mal recuerdo Si es esta, ocupamos aquí un objeto que hay una llave escondida Entramos, eh, aquí estamos, un futón, hay herramientas para estudiar, hay libros de texto en el interior, hay libros para niños, hay libros para niños Una pelota, es de Haru-chan, una linterna de papel, hay algo aquí Se ha encontrado llave de bodega, ya tenemos una de las llaves que ocupo, pero no sé dónde está la bodega La bodega no la ubico directamente, tengo una idea más o menos dónde está, pero está en esta zona, no debería estar en otro lado Vamos directamente a la bodega Y voy a ir a pelear con la máscara de Noh, de una vez, aquí está la máscara de Noh abajo Voy a tratar de evadir la hija de perra, pero voy a tener la maldita, ¿cómo se llama? La maldita objeto, aquí está la máscara de Noh ¡Oh, por favor, no! Está siendo sostenida por una fuerza invisible Ya empezó, ¿ven? ¡No, por favor, no! Era Noh o Noh, no me acuerdo Noh, 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 no, no, es cierto, chicos No piensen en esas estupidas, lo siento ¡Eh, eh, 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 déjame en paz, puta! Eh, es un poquito más fácil escapar de ella por el hecho de que es una máscara bastante estúpida Eh, no sé, tuve más problemas con las otras perras porque se mueven de una manera más errática Pero este enemigo no se mueve para nada errático, pues bastante lento, por cierto Y aquí nos va a dejar seguir, aquí está el Yoroi, y nos va a defender el Yoroi ¡Defiéndenos! Ven, ya es de noche aquí Tenemos la llave de la bodega, ya la podemos usar, pero voy a guardar la Chubo 3 Por si algo sale mal y una mierda pasa Yo creo que nos quedan unos dos o tres capítulos, chicos Estoy bastante emocionado ahorita para ya terminar el maldito juego Porque estoy hasta los huevos de este juego Pues a ustedes les está gustando Y pues yo, 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 yo doy mi cuerpo por ustedes, chicos, ya saben Eh, chicos, ¿dónde están? Tengo una llave No puedo utilizar esto aquí Vamos a ver que hay aquí Ah, están aquí todos cenando ¡Oh, has venido! ¡Has venido! ¡Ah, ah, 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 ah! Cagasan Dijimos, la cena está lista, así que vamos a sentarnos Eh, no Eh, ¿cuántas salsas hay en la mesa? 48, hija de puta ¿Por qué tantos platos? Porque somos japoneses Estos japoneses y su gusto es por salsa, salsa, salsa Puros, puras, eh, salsas de todo tipo ¿No pruebas la comida nunca? Caga a Suyoshi Esto es delicioso El ambiente del Ryokan es genial Pero, ¿no es una lástima que esté en el campo? ¿Pachan? Eh, no Gracias, mijito Es tan lindo Ihimuro Estoy de acuerdo con Suyoshi ¿Por qué no le da un poco más de publicidad? Pues, es que no sé qué opinan mis clientes especiales Ellos seguramente solo desean tenerlo para ellos mismos Tuvimos suerte de poder caernos hoy Es cierto, es como cuando encuentras, no sé Una cierta página O un cierto grupo musical que te gusta O algún videojuego que te guste Y no quieres que nadie lo conozca Para que nadie sepa de ese deleite tuyo Porque luego se hace bastante mainstream Y se jode todo Y ya no puedes jugarlo O se hace demasiado popular Y ya nunca lo ves igual Y pues este lugar para clientes de esos tipos Ya saben, de esos que van a hoteles de paso Con putas Oh, esta garganta, maldita sea Pues este hotel es parecido Básicamente todos sus clientes son bastante pervertidos Por lo que veo Ah, es por eso que odian a los ricos Nos quitan todo lo bueno Pues, sí ¿Para qué te digo que no? Nada Bueno, sí, la verdad sí Llora en secreto No estoy llorando, chicos Estoy siendo fuerte Puntito, puntito ¿Qué pasa? Mikoto, ¿no tienes hambre? ¿No quieres esta gran poronga? Podría ser que estás a dieta ¿Me estás diciendo gorda, perro? No ¿Te pasa algo? Oh, Bazan En el segundo piso del anexo Hay una habitación decorada con máscaras, ¿verdad? Así es ¿Ya has ido al anexo? Ah, es Kimuro Perdón, tengo que hacer la voz de macho ¿Ya has ido al anexo? Entonces, ¿qué pasó? Fue horrible Una máscara me lamió entre las nalgas Y, ay, no me resistí Y me dejé Me dejé Mantible por los deseos Fui perseguida Por una máscara Mientras estaba sola Me lamió entre ahí ¿Qué? Fue tan aterrador Realmente aterrador Y así volví aquí Lo extraño de todo esto Es que la Mikoto llegó Ah, ya están cenando Ah, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Ah, qué buena comida, señora Y al ratito No, pues está rica la comida Mientras que normalmente Ah, me quiere violar una máscara Lo típico Ya saben que siempre pasa Ese tipo de cosas Y yo no sé por qué no pasó esto Y Kimuro Hitoshi dice Otro evento paranormal ¿Qué máscara era? Una máscara de no De no Era un poco espeluznante ¿Tú ¿Alguna vez has visto Que se mueve esa máscara? ¿Cómo podría Ser posible eso? Yo tampoco he oído hablar De algo así Ese tipo de historia Parece ser Que la presencia de ella Ya está causando Efecto muy rápido Chicos, como les gustó La voz ya saben De la viejita Y del Kimono La voy a dejar así Ya saben Perdón Para muchos que no están Escuchando mi voz Y no los vieron El capítulo anterior Pues es que uso La voz de la anciana Porque Es que tiene barba también Y caga ¿Qué quieres decir? Soy puñal Jimeno Kun vino aquí Sintiendo algo Por lo tanto No sería No sería raro Que ella cause Otro evento paranormal Y mi Koto La jodí otra vez Así que esto es Es en cierto sentido Una oportunidad para nosotros Si su sentido No se equivoca Entonces no hay duda De que ese algo Que podría explicar Estos eventos Paranormales Está aquí mismo Definitivamente Definitivamente Sí, sí, sí Yo también pensé Lo mismo Por eso soy policía ¿Qué pasa mi Koto Kun? En este momento No sé bien Me están usando de carnada Hijos de puta Para investigar Hijos de puta La razón por la que vine aquí Fue porque una Tuve la sensación De que fui llamada Eso realmente fue lo único Así que Lo que está pasando aquí Y lo que está aquí No tengo la menor idea De lo que sea Tengo miedo Y ¿Podría ser esto Una situación de emergencia? No voy a traer a las putas Esta vez Hijimuro, maldita sea Yo quería a las putas Sí, quizás ¿Un Obake? Obake, no sería Bueno, es que no sé Qué significa la connotación Obake Obake es fantasma Eso sí sé Pero Obake No lo sé Solo para estar seguros Tal vez deberíamos evacuar A todo el Ryokan Porque soy un machote Ya no sé Lo que está sucediendo Además, para evitar Que se repite el incidente De la casa de Kajiro Nosotros vamos a ayudar Creo que es la mejor opción Si algo inesperado sucedía Enviaríamos a todos A un lugar seguro Ese era nuestro plan Entonces Eso haremos, ¿verdad? No queda de otra, cabrón Chicos ¿Sería capazes de proteger Apropiadamente a Mikoto? ¿Listos? ¿Qué hago? No sé Y la anciana Me van a correr de mi asilo Digo, de mi casa Putos Malditos extranjeros Ya están todos Adiós, chicos Parece que hemos completado Los preparativos Ah, bien Bueno Aún cuando hayas evacuado Un lugar tan seguro Y bajas por la montaña No debes de Volver solo No Voy a investigar Ese fenómeno paranormal Hasta el final No sabes lo que podría pasar Al volver Si dices Si dices que no importa Al menos Trae refuerzos Trae refuerzos Y refuerzos Y una pistolita Porque siempre pasa De que Ay, no pasan A traer sal Pistolas Y muchas drogas ¿Qué papel tan desventajoso? Shh Puta madre Me cago en la puta Proteger tu propia vida ¿Cómo puede ser desventajoso? Qué brillante de tu parte Soy Yoshi ¿De verdad Eres bueno con las palabras? Perro Después de Decirme todos los detalles De este incidente Así que prepárate Ah, te lo prometo Entonces Vámonos A todos Les pido que disculpa Por quedar atrapados en esto Y cagase Va como todo un campeón ¿Y la anciana? ¿Ya estás más tranquilo? Ah, bachan Y el resto de ustedes Déjamelo a mí Yo los llevaré a todos A un lugar más seguro Trabajador Puta madre Dejé mi cuchillo ahí adentro ¿Cómo voy a cocinar? Déjenme entrar por mi cuchillo No, no es cierto Puede ser difícil de creer Pero les doy las gracias Por la consideración ¿Oné, chan? ¿Jugarás conmigo la próxima vez? Claro Otoño ¿Cómo se llama? Primavera San, te amo Eres como mi hermanita Porque mi amiga También es mi hermanita Y todas somos amiguis Y sí Felices por siempre Cantando Y esas mamadas Oye, esa canción Súper Caponesa Bueno, chicos Voy a guardar Porque aquí se va a poner Bastante bueno Voy a grabar el episodio En el DC3 Por si nos quieren romper el orto Y no tengo una posibilidad de grabar Voy a hablar con Himuro Himuro, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Parece que Kajiro Basan Te dio la llave del anexo, ¿no? Sí Shota ya está en camino Hacia el anexo Él parece estar buscando La verdad Detrás de los fenómenos paranormales ¿Tú vas a estar bien? Es que te vas a estar bien No te preocupes La tengo bien larga Y pues con mi pistolita No creo que pase nada Soy alguien que puede Protegerse a sí mismo Traigo una pistola ¿Ya te dije que traigo pistola? Verás Creemos que solo tú puedes Resolver este evento paranormal Si Yoshi, Shota y yo Solo podemos seguirte No sé ¿Qué hablas, estúpido? Conseguí esto de Kajiro Basan Pero te lo voy a dar a ti Y se saca un tremendo No, no es cierto Has recibido la llave De la habitación privada a este Y la llave de la habitación privada Oeste ¿Dónde están las habitaciones? Creo que ya sé dónde están Más o menos ubicadas Gracias De nada Lárgate, perra Himuro, no se dan Por favor, no detalles De hacer nada peligroso Yo te amo ¿Peligroso? No voy a hacer nada peligroso Pero si me encuentro Con esa máscara, no De la que me hablaste antes Me ocuparé de ella Sin dudarlo Con pistolita, chicos Ven, Himuro Sabe de lo que habla Va a sacar su pistolita Y le va a decir Mira, perra Aquí, aquí De aquí no vas a pasar, perra Creo que para acá Estaban las habitaciones Si no mal recuerdo No, si puedo entrar a estas ¿Qué había aquí? No había nada importante Y pues voy a buscar Esas habitaciones secretas Mágicas Creo que estaban en el anexo Tenemos que ir al anexo Sí o sí Aquí no hay mucho que investigar Ya le di casi vueltas A todo el asunto de aquí Eso sí Tengo que ir al almacén Que no sé dónde está Localizado el almacén Creo que esta es la cocina Si no mal recuerdo No, aquí está El jardín secreto Con cerezos bonitos A ver, aquí Voy a ver si sirve una de las llaves No, no puedo usar esto aquí Ya a ver de alguna forma Entrar aquí Más adelante Vamos al anexo, chicos A ver si no nos rompen el orto Yo creo que nos quedan Dos o tres episodios Lo repito Porque ya vamos muy rápido Ahorita yo creo que Ya voy a terminar el episodio No, no es cierto, chicos Voy a ir un poquito más lento Vamos a guardar Una tercera vez Y creo que los cuartos Estaban hacia abajo Y hasta vemos Dónde está la máscara De no De no Por ahí no Eso no ocupamos Nada de aquí Oye, la Obasa No nos dio maldita No nos dio nada importante Creo que había una escalera Por aquí Y abajo había unos cuartos Si no mal recuerdo Aquí están los cuartos De imaginación Sí, estos son los cuartos Está cerrado Vamos a usar la llave Del cuarto este Listo Se abrió Eh, guardar Mira, un Daruma Un Daruma Qué lindo Hay algo aquí Se ha encontrado Llave del dormitorio Se ha encontrado Llave del cuarto de juegos Se ha encontrado Llave de Washitsu Cuarto jamonés Se ha encontrado Llave de la prostituta Sin duda Cosas relacionadas Con la administración Del Ryo Kan En el interior Hay documentos en papel Hay ropa doblada aquí Nada de interés Parece estar encendida Probablemente sería No tocar nada No le voy a tocar las nalgas Digo, nada No, no, no voy a tocar nada Voy a guardar otra vez Aquí antes de abrir aquí Porque capaz que hay Una cara de Perversión sexual Ya saben de qué me hablo A ver Dónde está Cuarto privado Este O este Se abrió Eh, ¿qué hay aquí? Libro sobre Kaiseki Kaiseki Una cena de varios Platos japoneses Kaiseki también es como Un monstruo tipo Japonés Que viene siendo Parece una Una lombriz Es un parásito No me acuerdo muy bien Incluso los libros Sobre la cocina occidental La cocina de este Ryokan Parece ser bastante variada Hay ropa doblada Hay drogas Ha sido Cuidadosamente arreglado Así Lo mismo Hay herramientas de caligrafía Nada de interés aquí Putas Un futón Esto parece ser la habitación De este trabajador Ay, pobrecito Ahí trabajan Voy a llevar los jugosos Llenes a mi familia Porque no tengo dinero Para darles de comer Eh, ¿qué hay aquí? No, no era nada Vamos a buscar Las habitaciones estas Que encontré Como 40 llaves ¿Dónde estaban las habitaciones? Creo que están En la parte superior Tengo que subir las escaleras O ir hacia acá Eh, creo que era subir Primero las escaleras A mano derecha Hay unas habitaciones Si no mal recuerdo Es que me puse A memorizarme el mapa Chicos Para no perderme tan seguido Porque este mapa Si es un poquito complicado Voy a empezar Por la habitación de abajo Ya saben que siempre Empiezo por Por de abajo A ver Cuarto de juegos No Eh, cuarto de japonés No No Ja, ninguna es Qué imbécil ¿Aquí? No 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 Ninguna de estas llaves Es, maldita sea Yo creo que esta es a la ¿Cómo se llama? Hasta la entrada Eh, tenemos que volver Al anexo Allí hay bastantes habitaciones Que no he podido abrir Esa creo que no se podía abrir Si era una habitación Que se podía abrir Aquí hay un Buda Bastante grande Que no voy a venir aquí Hasta más adelante No sé Estoy muy seguro Que va a salir un monstruo O algo parecido De esta maldita zona Que suena a mi cabezona Pues aquí está El cuarto de la niña Y creo que acá había Otra habitación Si no mal recuerdo Creo que estaba cerrada Si aquí está una habitación Vamos a usar una de las llaves A ver cuál de estas Funciona en alguna parte aquí No 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 Y la ganadora Y la ganadora es Sí Se abrió Maldita sea Se abrió Vamos a guardar Vamos a ver Que hay aquí Libros Diversas herramientas En el interior Diversas herramientas Pues lo típico que hay de este Esto tal vez pueda utilizarla Me llevé la escalera Plegable Al parecer Hay vasos rotos En el interior Alguien se puede enfadar Conmigo Si tomo algo de aquí Y la Mi coto llena Con los bolsillos No Si yo no me robé nada Y lleno los bolsillos Definitivamente Hay un montón de cosas Almacenadas aquí Definitivamente Ya me voy al carajo Voy a checar todo Equipos de respaldo Equipos de respaldo Hay que checar todo Lo que hay aquí Porque con esto Se estaría bien Incluso si hay un apagón Hay varios documentos En el interior Es un registro de nombres Voy a investigar Todo lo que pueda chicos Porque hay bastantes cosas En este lugar Y ahora si voy a ir al anexo Voy a ir al anexo principal Que está en la parte superior Derecha Bueno vamos a Vamos a regresar Primera ganada Aquí creo que si podía entrar Ah Si aquí están los kimonos Si Ah mira aquí está la kirisaya Vamos a hablar con ella Oye perrón Esto un favorcito Tengo bien seco Allá abajo Kirisaki san Ah eres tú Que haces aquí He estado investigando Los documentos La historia en relación Con la familia Kallero La línea de la familia Y otras cosas Pero con tantos de ellos Sigues bien Al observar la cubierta Soy capaz por lo menos A ver un poco Hay algunos documentos Que son irrelevantes Pero no difícil de encontrarlos Es bastante trabajo ¿No? Sin embargo Incluso esta anciana Se ha vuelto ceñir ¿Eh? ¿Qué dices perra? Es como si no se Se han hecho cargo de ellos No De hecho se han mantenido Bastante bien Pero no han sido organizados ¿Organizados? Apenas hace un rato Me encontré Algunos libros Relacionados con los Kallero Pero a punto de ellos Estaban unos documentos Que eran casi Incompletamente ajenos Parece que Esta anciana Simplemente pone Estos enormes libros En el estante Sin Ni un Poco de interés Por su propia Historia familiar Vaya Pero eso significa Que hay una gran variedad De posibilidades De que alguna Alguna verdad Que basa No sabe Que se encuentra aquí Jimeno No te has equivocado En este lugar Me he encontrado Con un nuevo Descubrimiento Ah ¿En serio? Así es Hace apenas un rato Me encontré una llave En otra habitación Te la doy a ti Llave de cuarto Gracias Yo me encargo De la investigación De documentos Tú ve a encontrar Lo que debes hacer Pues chicos Ya tengo otra maldita llave Aquí me están dando Llaves a lo idiota ¿Cuántos llaves tengo? 400 ¿Y para qué los dos? Ay Se está riendo Vámonos Ríete de esta polla Puto Nunca me vas a matar Soy más poderoso ¿No ves eso? ¿No ves mis coletas? ¿No ves esos moñitos rojos Que tengo a mi izquierda Y a mi derecha? Significa que soy un macho Legionario Pecho 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 de penera ¿No es cierto? Vamos a hacer que hay aquí Vamos a poder si entrar Con alguna de las llaves No 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 Funcionó Aquí que hay Una verdadera espada japonesa Uh Debería llevármela Un onusa Una vara de madera Utilizada en el shinto Ah Es la vara que usan ¿Cómo se llama? Que tiene como Parece papel maché Parece realmente Pero no No es eso Que usan para purificar Las sacerdotisas Si se acuerdan No se Quien lo usa No se Juega un juego Llamado Poki Rocky La Personaje principal Usa El Pocki usa Una vara de shinto Para poder defenderse De los espíritus malvados ¿De dónde otro juego? Creo que No No me acuerdo ahorita Quien usa Varas de shinto No se Que hay más Aquí Un antiguo rollo Un onusa Una vara de shinto Bla 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 Parece que hay algo En el kamidana Altar sintoísta En miniatura Parece que hay algo En el Ah ya 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 Veí como Parece que hay algo Ah vieron La escalera tipo Pregable se ha puesto aquí Vamos a subir Hay algo aquí Otra llave Putísima madre Ya me tienen harto Con las llaves Han encontrado llave Para abrir Un lugar sin abrir No pues Que útil Te voy a cambiar No me vean Voy a guardar En serio ¿Cuántas llaves tengo? 758 mil No son tantas En peor No tienes tantas 785 mil llaves No sirve ninguna Para nada Yo creo que ahora Si voy a volver Al anexo Pantalla deslizante Nada Nomás hay basura aquí Aquí creo que también Podría entrar Si a todos los lugares De aquí ya podía entrar Voy a volver otra vez Al anexo Y voy a intentar Abrir las llaves Que están en la parte Bueno ¿Cuáles llaves traigo? Llave de cuarto cerrado Llave de cuarto japonés Llave de cuarto de juegos Voy a buscar Otro tipo de lugares A ver donde puedo usar Las llaves Porque tengo bastantes En el inventario Y no se que hacer con ellas Llevamos bastante tiempo En este video también chicos No podemos alargarlo Más de la cuenta Porque Yo creo que fácilmente Son otros tres episodios Así de sencillitos De los pongo Aquí es la entrada Vamos al otro lado A ver si encontramos Una forma de Entrar a un cuarto Que no podamos Estos cuartos Creo que si eran accesibles Si Creo que el de allá Es el que no podemos acceder Si a todos podemos acceder Con una facilidad Bastante sencillita Vaya que manejo De palabras Bastante sencillita Un tanuki Hola tanuki mon Creo que aquí no hay nada Que hacer Ah Ya volvimos aquí Voy a buscar A ver donde puedo Colocar la llave Aquí creo que Aquí hay una puerta cerrada Ven chicos Aquí voy a usar una de las llaves A ver si podemos subir algo Cuarto de juegos No puedo abrirla Llave de dormitorio No puedo utilizarlo aquí Esta funcionó Perfectamente Vamos a guardar de nueva cuenta Para estar seguros De que no nos vayan a matar Y meternos el dedo Por la parte ya sabes Inferior de nuestro trasero Wow Incluso ahora se siente Como que va a empezar A moverse en cualquier momento Un biombo de color dorado Ay no Fuck off Ya me lo imaginé No lo sé por qué Pero yo ya me imaginaba Que en el momento Que menos me lo esperaba Iba a aparecer La maldita máscara sexual Oh si chiquita Ven aquí Te voy a dar mamor Voy a pegarle con esta vaina Órale puto Lo típico Siempre pasa eso En los juegos Cuando Siempre que hay una De ese tipo de De ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama Esa porquería plegable Se me olvidó Pero el punto es que Siempre hay un monstruo Detrás de esta De esta pantalla ¿Cómo se llama? Un biombo Perdón Biombo Es que se me olvidan Cómo se llaman Algunas cosas Hay una espada corta aquí Pues Llévatela micoto Estaría bien para encajársela Algunos cuantos Hijos de puta Aquí no hay nada atrás Un biombo color dorado Pues no hay nada Hay un rollo de pergamino Colgado incluso aquí Todos lados Hay malditos pergaminos pegados ¿Cuántas llaves Tengo ahorita? Me quedan unas cuantas Todavía Aquí tampoco No puedo abrir Vamos a ver si Alguna de las llaves Funciona No Abrió Perfectamente Vamos bastante bien Chicos Y yo creo que Ya voy a terminar Casi el video Voy a tratar de grabar Varias cosas ahorita Hay un tablero de Shogi En el interior Go y Shogi No se acerca nada De esto Hay un tablero de Go Son los tableros estos De ajedrez japonés El que usaban tanto En Ranma Ranma y medio Ya ven que siempre jugaban El panda mágico Y su mejor amigo He jugado un poco De Hanabufa Antes de Konjuka Un tablero de ajedrez En el interior ¿Un qué? Un Liu Yekin Parece que no hay nada aquí Un manekineko De color dorado Pues no hay nada Realmente aquí Chicos Una linterna de papel Una linterna de papel Pues no veo nada útil Parece que no hay nada aquí Vamos a salir de aquí Porque No entiendo el uso Que tenga El tener tantas malditas llaves Y que Aquí hay otro maldito lugar Donde no puedo usar una llave Vamos a ver ¿Cuál de él lo es? No, esta no es Lleva de dormitores Ya abrió chicos Ya tenemos otra Aquí voy a guardar otra vez De nueva cuenta Para estar seguros Porque ya ves Que pasa cada estupidez Lo dijo Kirisaki Creo que sé Lo que quieren decir ahora Una bata de baño Hay extrañas herramientas En el interior Nada de interés aquí ¿Qué es esto? Ya no quiero mirar Ah, ya vi chicos Este cuarto Pueden ver Son los futones De color rosita Bueno, rojo Perdón Oh, mi peor Es del tónico ¿No es cierto chicos? Pues se pueden dar cuenta Que los futones Son de marido y mujer Y posiblemente Que hay dildos Y cosas asquerosas Que hay condones También Hay un sabutón En la linterna de papel Aquí Hay un futón La verdad Hay un futón En el interior De la fusuma Puerta corrediza Pues chicos Ya casi voy a terminar El video Yo creo que Por el momento No hemos hecho Nada más El maldito monstruo Nos espanta un poquito Pero no es algo Que no podíamos controlar Aquí está comiendo alguien No me voy a acercar Estoy seguro que No puedo salir Ay no Aquí está la máscara Sí, claro Venga puta ¿Por qué no? Cómeme la polla Ay no Coño No Maldita sea ¿Por qué? Chicos Después de escapar De este puto Yo creo que voy a dar Por finalizar el video O lo voy a finalizar Corriendo de esta bestia No hay nada Para pegar Aquí me puedo esconder Uf Me escondí Ahí viene ¿Dónde está esta perra? ¿Dónde está esta perra? Aquí huele a perra ¿Tú qué ves espectador? Adiós chicas Maldita perra Ah ya sé Que es llave de lo cerrado Chicos ya sé Donde usar la maldita Llave de lo cerrado Ahorita estaba pensando Mientras corría este imbécil Yo no sé Porque tenemos Tantas malditas llaves Voy hacia ese lugar Donde dice llave de lo cerrado Y yo creo que voy a dar Por finalizado En llegando a esa zona Porque ya casi Llevamos media hora No puedo alargar Tanto los videos Chicos Bueno si puedo Pero no lo voy a hacer Porque si no Me pega un No me voy a tardar Cinco horas En renderizarlos Y de por sí Estoy subiendo los videos Casi a las 2 o 3 de la mañana Bueno Los dejo que se suban Automáticos Para que no tengamos problema Ríete de mi polla Creo que en el cuarto De las máscaras Es lo más tenebroso De todo esto Que hacia allá Está la caja Es sellada Que les comenté Creo que aquí no había nada Escaleras ¿Dónde están? Necesito unas escaleras Necesito unas escaleras Aquí están las escaleras Bastante tranquila la canción Por el El O sea Lo relajada Que está bastante buena Creo que estaba aquí Donde estaba la máscara antes Voy a guardar aquí Aquí está la carta La caja de lo cerrado Esta es la caja Necesito abrir chicos Pero ya voy a finalizar el video En el siguiente video Vamos a ver la caja secreta Chicos Lo siento Para generar el hype Necesitamos ¿Cómo se llama? Necesitamos que Tener un hype mucho más alto Así que voy a dejar aquí el video Si te gustó el video Darle un like No le des dislike Simplemente porque no te enseñé la caja Pero en el siguiente video Lo vamos a ver chicos Porque si hago el video De 40 minutos Voy a terminar subiéndolo 5 días después Así que Chicos Si les gustó el video Darle un like Apóyanme con un like Si les gusta este tipo de videos Suscríbanse a mi canal Chicos Suscríbanse Síganme en Google Plus Para que me pueda Pueda verificar la cuenta Que ya la quiero verificar Tengo muchos problemas Porque no la puedo verificar Siganme en mis redes sociales Chicos En Twitter y en Facebook En especial en Twitter Porque a veces doy A veces avisos importantes Como cuando voy a subir el video Si voy a tardar más Y en Facebook también lo hago Pero en Twitter Lo voy a hacer un poquito más frecuente Al igual que cuando La jugadora esta Sara Minecraftera Se ganó la cuenta de Minecraft Por ahí ya anuncié Que era la ganadora No pude subir un video Porque tuve muchos problemas Pero al final Si les doy su cuenta Si quieren Pueden verificar el Twitter Y pues nada más chicos Ojalá les haya gustado el video Les ha hablado en peor Que tengan un excelente día Y nos vemos en el siguiente Paranormal Syndrome Que tal vez sea el último chicos Hasta pronto ¡Adiós!